Yo la conocí y me esmeré por verla y sé que coincidí al intentar tenerla Le escribí romántico pero estaba cerca hasta que se dio y encajé la tuerca A él le faltaba su rompecabezas, siempre precavida pero a la besteza Y por fuera tan nacida y por dentro de fresa y no busca un príncipe ya que no es princesa Y no tiene un hombre que la trate normal y una pretty ya al sexo individual Le gusta el fútbol, le va al real, mejor estar sola que alguien la trate mal Con su corazón se lo entregaron roto y ahora está mejor, seguro poco a poco Deme un chance que yo no me equivoco, yo soy tu rada rada y tú eres mi coco coco Es piel, canela, gritos, un buen porte, tan atractiva si seducir es su deporte Yo que soy rebelde y por usted hasta voy a misa Y sé que no necesito un boy, que le diga que le amo y luego le digo me voy Que no necesito un boy, que le diga que le amo y luego le digo me voy Y no todo el mundo tiene su whatsapp, corre con suerte si te responde al chat Sabes que todos la quieren conquistar, quiero un hombre verdadero, alguien con quien puede estar Y no la vayas a molestar, si está con sus amigas no le puedes hablar Tienes que esperar a que se encuentre sola, listo y preparado para decirlo no Es piel, canela, gritos, un buen porte, tan atractiva si seducir es su deporte No tiene a nadie, a nadie que le importe ni que le pida a que se reporte Es piel, canela, gritos, un buen porte, tan atractiva si seducir es su deporte No tiene a nadie, a nadie que le importe ni que le pida a que se reporte Aunque siempre dice que era la más rencorosa, espero que la melodía de mi voz va a llegar y a hacer vibrar la sinfonía en tu corazón Si es muy romántico en esta pero que te puedo decir, así hace que me ponga Cable son like this, Travis El filósofo